Vivimos en este planeta y estamos en constante peligro. Muchas veces no sabemos de quién estamos rodeados o de qué forma moriremos. En Yo te lo recomiendo, te presento los 7 animales más venenosos. Y no esperes ver a tu suegra en esta lista. Jiji. La araña errante o bananera es la más venenosa del mundo. No son las arañas más grandes, pero tampoco pasan desapercibidas. Tiene una longitud aproximada de 17 centímetros, aunque su cuerpo mide apenas de 17 a 50 milímetros. Son de una coloración que combina varias tonalidades de marrón, mostaza y negro, con pequeños puntos blancos distribuidos en las patas. Su posición de ataque más conocida es la de mantener los dos primeros pares de patas delanteras unidas a lo alto, apoyándose sobre los otros dos pares traseros. Esta araña se localiza en las zonas selváticas de América del Sur. Viven entre las plantas de banano. De ahí proviene otro de su nombre popular, araña del banano. Se alimentan de grillos, saltamontes, lagartijas, mantis religiosas, ranas y ratones, entre otros. No se fían totalmente en su vista para cazar presas, sino en las vibraciones que detectan con sus patas colocadas sobre el suelo. Pueden ingresar en viviendas humanas y esconderse en ropa y zapatos, por lo que es importante que los habitantes de dichas zonas se aseguren muy bien de que los objetos estén libres de peligro y que tengan en orden su casa. El pez piedra es el más venenoso que existe y además de ser muy feo, es un maestro del mimetismo. Muy difícil de ver, pero fácil de pisar. Frecuente en los fondos arenosos o fangosos y borde de recifes de los mares tropicales. Su aleta dorsal cuenta con 12 robustas y afiladas espinas, cada una con su glándula venenosa, capaces de atravesar una chancla, un traje de neopreno o una aleta de buceo. Cada glándula se agrega hasta 10 miligramos de un veneno muy similar al de las cobras, tan potente como para matar a una persona en un par de horas entre atroces sufrimientos. Ponte listo cuando vayas al mar. Una sola espina produce un dolor tan agónico y lacerante que algunos picados enloquecen y muerden a quienes intentan ayudarlos o llegan a amputarse el miembro y meterlo en el fuego. El dolor comienza inmediatamente y enseguida se vuelve intolerable. Entre 10 o 15 minutos más tarde, la víctima sufre un colapso o entra en una fase de delirio, revolcándose de dolor por el suelo. Ponte buzo caperuzo. Estas hermosas serpientes nativas de Oceanía son consideradas las serpientes más venenosas del mundo, capaces de acabar con la vida de un ser humano en cuestión de minutos. Su veneno es altamente neurotóxico, lo que significa que paraliza el sistema nervioso y coagula la sangre. Mide de 1.5 a 3 metros. En general, los colmillos tienen una longitud de 3.5 a 6 milímetros y cuentan con 23 hileras de escamas dorsales. Son de color marrón, oscuro y claro, rojizas, negras, amarillentas o verdosas y con detalles grises o negros en la piel. La zona ventral es clara como en todas las serpientes. Son capaces de modificar el color de su piel conforme a los cambios de estación. Habitan en campos de caña, bosques húmedos y secos, pastizales, verteros, zonas de cultivo, regiones, costas tropicales, llanuras y regiones semianidas. Se refugian dentro de huecos de tronco de árboles, en la vegetación densa, en madrigueras abandonadas por otros animales y en acumulaciones de basura. Se alimentan de pequeños animales como ratas, lagartos y pequeños mamíferos. La serpiente más venenosa del mundo vive precisamente en el mar. Uy, para aquellos amantes de las olas. Las serpientes marinas habitan mares calientes, en zonas tropicales del Índico, Pacífico y Oceanía. Les gusta vivir cerca de zonas de tierra, cerca de las costas de los continentes o islas. De hecho, algunas viven en las desembocaduras de los ríos y lagos interiores. Provienen de las serpientes de tierra, son prácticamente iguales. Tan solo tienen algunas pequeñas adaptaciones al medio marino, como el final de su cola, que es más parecido al de una anguila, más tipo pez. La mayoría de las serpientes marinas miden un metro y medio como mucho, aunque hay alguna especie que alcanza los tres metros. Comen peces, crustáceos, gambas y huevos. Su veneno es ocho veces más tóxico que el de una cobra de tierra. Imagínate si te la encuentras. Con un mordisco inocula suficiente como para matar a 50 personas. Son caracoles marinos de aguas tropicales encontrados en los arrecifes de coral. Son carnívoros y poseen un órgano venenoso. El veneno más poderoso que existe, que consiste en una glándula unida a un diente radular en forma de arpón. Los conos pueden medir hasta 230 centímetros de longitud. El veneno es lo bastante potente como para matar a una persona. El arpón puede penetrar los guantes y el traje de buceo. Los síntomas incluyen dolor intenso, hinchazón, entumecimiento y hormigueo. Casos severos incluyen parálisis muscular, cambios en la percepción visual y fallo respiratorio que puede conducir a la muerte. No hay antídotos. Uh, pues ya estuvo que ya no viviste. El veneno promete proporcionar tranquilizantes, no aditivos, mil veces más eficaces que la morfina. Muchos fármacos se han mostrado efectivos, acelerando la recuperación de daños nerviosos en tratamientos posoperatorios y dolor neuronal. El primer anestésico fue aprobado en diciembre de 2004. Otras drogas están en ensayos clínicos y preclínicos para Alzheimer, Parkinson y epilepsia. El pulpo de anillos azules es uno de los animales más venenosos del mundo y el único pulpo letal para los seres humanos, a pesar de su carácter dócil y pequeño tamaño, que puede llegar a un máximo de 20 centímetros con los tentáculos abiertos. Uy, está chiquitito, contiene un veneno, pero qué peligroso, del que no hay antídoto, uh, eso es peor. Con una potente neurotoxina que con un solo miligramo es capaz de matar a un ser humano, bloquea los canales de sodio y causas parálisis, motora e insuficiencia cardíaca. El pulpo de anillos azules se alimenta de pequeños cangrejos ermitaños, invertebrados e incluso ataca a peces heridos y débiles, mucho más grandes que él. Se alimenta durante todo el día, pero es por la noche cuando se vuelve, como la mayoría de pulpos, más activo. Estos pulpos habitan los arrecifes de coral del Pacífico e Índico, desde Japón hasta Australia. Te damos el dato por si vives por ahí. Los pulpos de anillos azules son difíciles de encontrar, tanto por su tamaño como para encontrarse habitualmente escondidos en los fondos rocosos y del fango donde viven. La avispa de mar o medusa de caja está considerada como uno de los animales más venenosos de la tierra, capaz de matar a un ser humano por contacto. Por suerte, el hábitat de esta cobomedusa se concentra fundamentalmente en las aguas de Australia, esa es buena noticia, y algunos para otras áreas del océano Índico Oriental y del Pacífico. El cuerpo principal de esta medusa se eneja a un cuadrado y es traslúcido. Por eso es que resulta difícil divisarlas, a menos que sea de noche. Sus tentáculos pueden extender su tamaño hasta 3 metros de largo y cada uno contiene hasta 5 mil millones de aguijones microscópicos. Una diferencia notoria de estas avispas de mar con otras medusas son sus 4 grupos de 20 ojos. Imagínate qué hojones están. El veneno en cantidades tan ínfimas como 1.4 miligramos puede provocar que un humano pierda la vida en menos de 5 minutos o dejar graves secuelas para el resto de la vida. Se calcula que todo el veneno de una sola medusa avispa de mar podría hasta quitar la vida a cerca de 50 personas. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de estos animales venenosos están casi dentro del mar? Pues por si eres amante de las olas, ponte buzo caperuzo. Y si te los encuentras, huye por tu vida, ya que no te gustaría que te picara. Nos vemos en el próximo video. Estate al pendiente.